El tiempo no sale otra vez, si sabes donde estés, que el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te conocí en primavera, me miraste todo de primera Yo me arrepenté, no me enamoré Esas despedidas de chandil, pero tú decís que se siente Vienes y tú me abrió también Llegar a la visión, sigues a mi mente Fue un seis meses y por fin volver a ver Llegar el febrero, yo sé que me tengo En darte flores y decirme que te quieres Puede que pase un año más que una vez Sin que te pueda ver, que el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale otra vez Sin saber donde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya me di a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Quilicómetro, cerveza, muero, dos, al paso Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya me escribimos al top, yo creo que el bollillo está perdido Espero que también te pase Llegar a la visión, sigues en mi mente Fue un seis meses y por fin volver a ver Llegar el febrero, yo sé que me tengo En darte flores y decirme que te quiero Puede que pase un año más que una vez Sin que te pueda ver, que el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale otra vez Sin saber donde estés Pero el amor es más fuerte Te espero ya porque el amor es más fuerte Te espero ya porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Te envías de tu de primera